Cabildo abierto, lo dijimos desde el primer día, es un partido de puertas abiertas. Están los que se van y los que vienen. Lamentablemente los que se van siempre son noticias, se les pone micrófono, a veces algunos se van hasta con escándalo, buscando protagonismo, y los que vienen, que son muchos más, pareciera que no son noticias. Y sin embargo, yo creo que en ese sumo y resta Cabildo está creciendo y mucho. Cada uno tiene la libertad de estar donde esté más a gusto. Hubo gente que se sumó a Cabildo en el año 19, recuerden que Cabildo surgió espontáneamente. Yo personalmente no conocía a ninguno de los 11 diputados que fueron electos en octubre, o sea, seis meses antes no los conocía, nunca les había visto la cara, para que vean, para que tengan una idea de cuál fue la realidad de Cabildo. Bueno, hubo gente que vino tal vez buscando algo personal o alguna aspiración o algún, digamos, beneficio o algo que no lo obtuvo en Cabildo, y en poco tiempo ya manifestó su malestar y se fueron. Bueno, es natural que pase en un partido tan joven que todavía no tiene cinco años de existencia. Nosotros pensamos que en ese vaivén de idas y de venidas, es más lo que está incorporándose a Cabildo, y repito que Cabildo va a tener este año como piso la votación que tuvo en el año 19. Va a crecer sin lugar a dudas.